Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es jueves, estamos a 17 del mes de marzo del año 2016. Muchísimas gracias por acompañarnos, recuerden como siempre que este programa se escucha a través de la radio, radio HIZ 730, amplitud modulada para la capital dominicana, y gracias a los que nos ven en distintas partes del mundo a través de internet. Para ver este programa por internet, telesradioamerica.com. Gracias a nuestro público que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe, y que nos recibe a través de televisión dominicana. Saludos para la gente que ve este programa por YouTube, y muchas gracias a la gente que visita nuestra página, msapete.com. Gracias también a la gente que nos escribe, el correo electrónico para ustedes escribir, msapete.gmail.com. Y a nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, arroba msapete. Para todos ustedes, pues, mi abrazo, mi gratitud, y Edith Febles. Buenas tardes, Febles. Buenas tardes, Zapete, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo estoy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Parece viernes ya? ¿Sueves? ¿No te da la impresión? No me da la impresión. ¿No te da la impresión? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Pero da la impresión, uno siente como, tú sabes, el tránsito más ligero, aquí mismo más ligero. ¿Tú no te diste cuenta? No. Para mí todo está jueves. Y la semana que viene ya es Semana Santa, Zapete. Toda una semana. Y no se trabaja ya desde el jueves. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y alguna gente se lo toma desde el miércoles. Y hay quienes se lo toman desde el lunes. ¿Tú te has fiado en eso? ¿En esa época es que llevan los bueyes y las cosas para regalárselas a la Virgen? No, no tiene nada que ver. Tú estás muy perdido. Eso es en agosto. Ah, en agosto. En enero o algunos, pero en agosto. Esa es la época. Termina la jornada de cuaresma, muerte, crucifixión, ¿verdad? Y resurrección. Es lo que recuerdan los cristianos del mundo entero. Entonces, viernes, viernes santo, las procesiones, están en esos días, lo viacrucis, las siete palabras, el viernes, ¿tú recuerdas eso? El viernes, las siete palabras, que hablan siempre gente de la comunidad. ¿Y cuándo es que llevan la vaca y los burros para la Virgen? Eso, no, tú estás en otra cosa. Eso no tiene nada que ver, Marino. ¿Cómo que no? Y no es lo mismo. Nada, no, no es lo mismo. Eso es en agosto. Esa es muerte, resurrección de Jesús. ¿Y cuándo es que es la venta de las indulgencias? No, tampoco te sé decir. Yo estoy en lo mío, es Semana Santa. Pero no hay un día en que la gente lleva un toro y le perdonan sus pecados. No, no es que le perdonan sus pecados, pero yo sí te puedo decir que en el este hay una tradición, una creencia entre los, tú sabes que es una zona ganadera, y hay muchos ganaderos que llevan un becerro a la Virgen porque dicen que eso le restituyen bienestar o lo que sea. Gente que colabora. Y le entregan eso. En todas las iglesias la gente da, porque si tú piensas en el cúmulo económico, las iglesias tienen mucho de lo que le dan los fieles. ¿Y cuando llegan? Los evangélicos dan el diezmo fijo. Los católicos dan libremente. Una vaca. No, lo que quieran. Y hay gente que da una moneda, el que tiene una moneda da una moneda. Y cuando el católico lleva la vaca, ¿quién se la entrega? Ay, yo no sé, eso tú podemos pedir un reportaje para agosto si tú quieres. ¿Tú quieres un reportaje? ¿Y qué le dan al que lleva la vaca a cambio? Tú me estás haciendo la pregunta como si yo estuviera al frente de recibimiento de la vaca, porque yo no sé de la vaca esa. La venta de las indulgencias. El que lleva más vaca y más toros le perdonan el pecado. Eso no es verdad, eso no es verdad. Y si el pecado es grande, tú llevas cinco vacas. Yo me estoy recordando una tradición milenaria que había, que era muy mala, nefasta, de que vendían los... Las indulgencias. Las indulgencias, pero eso hace tiempo que pasó. Después del concilio vaticano. ¿Y por qué la gente sigue llevando la vaca y los toros? Bueno, la gente lleva lo que quiera para colaborar. Es un modo de colaborar, colaborar. Bueno, pues entonces... Pero la Semana Santa es otra cosa, la semana que viene. Vamos a tener una semana corta. Aquí estaremos en vivo hasta el miércoles aproximadamente, ¿no? O hasta el martes. Hasta el jueves. ¿Cómo qué? Hasta el jueves. Hasta el jueves vamos a estar en vivo. Todo el personal, todo lo que hicieron. ¿Eh? Creo yo que es hasta el jueves. Vamos a estar hasta el jueves. Pero tú sabes que tú tienes... Pero hay un programa diferido. Tú tienes aquí una libertad. Que tú haces lo que tú quieras. No, no, no. Pero para que no se preocupe, hasta el jueves estamos aquí, estamos transmitiendo. El canal asume el viernes. Pues vamos con el director. Ya crearemos también algo especial porque el jueves no vamos a estar hablando de los partidos políticos. De hecho, dan tregua durante la Semana Santa. ¿Ah, sí? Sí, dan tregua. Aunque yo me encontré a alguien de un partido político que te dan hasta manitas limpias y cosas de esas con la cara del candidato. Pues vamos con el director. Bueno, vamos a comenzar Zapete. Dicen que están sacando pasaportes en masa en Santiago de los Caballeros. ¿Tuviste eso? Bueno, sí. Porque hubo un anuncio de que le iban a dar visado norteamericano todo el que... Tienen la fotografía de las... Supongo que deben tener la fotografía del Caribe donde está la gente aglomerada en la... En el pasaporte, en la oficina de pasaportes. En el pasaporte, en la oficina del periódico del Caribe. No, no, no. La recuperan ahora. Sí. Yo creí que ya la tenían. Ahí fue que hubo un anuncio. La gente creyó porque no fue un anuncio oficial, por supuesto. No fue un anuncio de las autoridades del consulado ni nada que ver. Pero yo creía que eso lo tenían. No. Ocurre que en Santiago hay... Ha salido un anuncio en las redes sociales y fueron diciendo que Estados Unidos iba a dar visas masivamente a los dominicanos. Parece que yo me río cuando... O no me río, me da cuerda. O sea, cuando yo veo que el gobierno de Danilo Medina ha podido... Ha puesto a circular la especie de que los puertorriqueños están viniendo para acá porque la situación está mala en Puerto Rico. Y todos los puertorriqueños pueden irse a Estados Unidos cuando ellos quieran. Ahí está. Entonces ocurre que el anuncio que se colocó en las redes sociales de que supuestamente Estados Unidos otorgaría avisados masivamente a mucha gente, ha desbordado la capacidad de la oficina de pasaportes en Santiago. Dice que 500 personas están asistiendo diariamente a la entidad ubicada en el edificio el Huacal de Santiago. Ay, mi madre, pero mira eso. Tremenda fila. Eso buscando el pasaporte. Están 800 personas. Dice que algunos llegan a las 4 y a las 5 de la mañana para poder tomar el primer turno. Y todavía a las 7 de la noche siguen las filas. La señora Hilda Rodríguez, que es la directora regional de pasaportes, ha dicho que por la afluencia de usuarios requieren de un espacio propio que permita mayor confort y que impida que no siga el caos. Al menos 3 militares fueron apostados en la entrada del edificio ya del Huacal de Santiago para prevenir desórdenes. Entonces, ella hizo un llamado, la señora Rodríguez, la directora de pasaportes, un llamado a la gente que no se deje engañar por... ¿Y Rodríguez la directora de pasaportes? Y Inda Rodríguez, allá en Santiago, estamos hablando de Santiago. Ya, ya, sí. Que ella ha hecho un llamado a la población para que no se dejen engañar que el consulado de los Estados Unidos ni la embajada no han emitido ningún tipo de información oficial diciendo que van a incrementar las cantidades de visados a dominicanos. No sueñen con eso. No sueñen, increíble, ¿eh? Si le permiten salir en masa... Todo el mundo se va. Y eso que es el país de la felicidad... Un buen grupo, pero... No, 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 la mayoría de este país... Llegan de madrugada, usted vieron esas filas de gente. Nada más por un rumor en las redes sociales. Lo que hacen las redes sociales. Señores, no compren todo lo que le venden en las redes sociales. Lo que hacen las necesidades. El rumor a veces tiene algunos signos de verdad, pero hay que acreditar las cosas. Yo he visto mucha gente, incluso periódicos, que se dejan engañar con rumores en las redes sociales. Mostramos la fotografía de este chino. Yo generalmente no había visto un chino vinculado a un hecho de esta naturaleza. La comunidad china en República Dominicana, en casi todo el mundo, es una comunidad pacífica, trabajadora, pero este chino tenía una deuda con dos prestamistas. Eso ocurrió en el sector de Gascue, del Distrito Nacional, y los mandó a matar. Es lo que ha concluido la Policía Nacional para no pagar. Ellos eran prestamistas en casinos y demás. Pero se dice que al contrario, que ellos vivían en un edificio del chino y no le pagaban. Bueno, no... Y que el chino pagó para que los... Yo vi que ellos... Que dice la familia de los dos prestamistas que el chino le debía un dinero. Ellos salieron a cobrar el dinero porque ellos prestaban para gente que jugaba en casino. Es muy raro. Además, ellos lo matan y con ellos hay joyas, hay dineros. Había en cheque de hasta un millón de pesos. Bueno, pues, he oído... Era gente que manejaba un alto volumen. ...una versión porque escuché como que el chino le tenía rentado el local donde ellos operaban. Ay, que ellos no le... Y que supuestamente ellos no le pagaban el que el chino contrató a alguien para que los matara. De todas maneras... A uno o varios porque tuvo que contratar... Mira, ese es el chino, un hombre joven, ¿eh? 40 años. Sí, un hombre joven, sí, un hombre joven y de forma inusual, vincularse. Él se llama Wau Sen Lian. Wau Sen Lian. ¿Y tú qué fue? No, viendo, viendo. ¿Tú de esta esa...? Wau Sen Lian, así. Con el mandarín. Él, sí, pero bueno, así, hay que decirlo literal, cuando uno no lo conoce, si tiene una pronunciación especial, hay una alerta para los aeropuertos y puertos de este país para que no le permitan la salida, uno de los tipos, señores, mató Fiau, uno de los tipos que agarraron, ya tienen dos, declaró que él lo mató, le prometió 100 mil pesos pero al grupo, o sea, porque fue más de uno, ya hay dos presos, porque obviamente para dos personas que además iban armadas y lo mataron no a tiros, sino con armas blancas y dice que para eso le ofrecieron 100 mil pesos como pago, pero no llegó a pagarle el dinero, o sea, que lo mataron Fiau, a los dos. Ya la policía tiene, yo no sé, la gente cree que las cosas las puede hacer y quedarse tranquila, ellos lo enterraron en la cisterna, pero son tan... porque la gente que comete este tipo de crímenes y todo, creen que nosotros son idiotas. Uno de los prestamistas, eso queda detrás, ¿tú sabes de dónde? Del Ministerio de Educación, esa parte ahí, de Gascue, es ahí, en esa callecita, ahí en ese entramado que está detrás de la clínica, que está ahí, que es de educación al otro lado. Cerca de Bellas Artes. Cerca de Bellas Artes, sí, que está, sí, el laboratorio médico y demás, justo después del laboratorio médico, así detrás. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los prestamistas dejó su vehículo frente a ese edificio en construcción, desaparece y la policía llevó unos perros que tiene, porque la policía tiene recursos. El perro fue, olió el vehículo y cogió el rastro y se paró en la cisterna. Y dijo, ¿habrán ahí? Es ahí, no, los perros en eso no tienen, los perros que están entrenados, ellos han hecho entrenamiento, así que están buscando ese chilo. Vámonos con lo que ha pasado en Brasil, ay, Brasil tiene uno así como, ah, con el corazón, ¿a ti no te pasa? No, a mí sí, yo, Brasil, adoro Brasil y de verdad que Lula me inspiraba tanta admiración y verlo en este estado de declive tan grande y uno escuchar grabaciones de él donde se pone en componenda para ocupar un cargo y librarse de la justicia. Criticó fuertemente al actual procurador que ya le ha respondido. Brasil vive una gran crisis política, se ha incrementado en las últimas horas. Luego que de un juez federal, el juez Moro que llevaba a cargo una investigación, ha dado a conocer las grabaciones de intervención telefónica que le hizo a Lula hablando con la presidenta Dilma Roset. Hoy mismo este hombre ha tomado posesión como ministro de la presidencia, el más importante funcionario, no duró 40 minutos en el cargo cuando otro juez federal dijo que no tenía validez. Es una convulsión lo que lleva Brasil. Hablamos con la primera conversación de Lula con Dilma, donde esta le asegura que le envía el nombramiento que era algo así como un salvoconducto. Lula, Lula, te voy a decir una cosa. Seguinte, yo estoy mandando el Bessia junto con el papel para el tener y solo uso en caso de necesidad, que es el termo de posse. ¿Tá? Ah, está bueno, está bueno. Solo eso, te espera ahí, que está ahí, ¿no? Está bueno, estoy aquí, sigue aguardando. ¿Tá? Está bueno. Chao. Chao, querida. La verdad es que... La verdad es que... La verdad es que... El documento de Asunción para que lo tome en caso de necesidad. Y bueno, antes de tomar el manto Lula, ya se conoció la grabación y el juez dijo que él estaba divulgando esa grabación por una razón. Y es que los gobernados tienen derecho a conocer lo que hacen sus gobernantes. Oigan que a principio y que justicia. Vamos a escuchar el momento en que la Presidenta pondera las cualidades de Lula en el acto que duró poco. Queridos amigos, queridas amigas presentes, todos saben que las dificultades muchas veces suelen crear grandes oportunidades. Las circunstancias actuales me dan una oportunidad magnífica para traer a mi gobierno al mayor líder político de este país. ¡Aplausos! 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 Es una persona que además de ser un gran líder político es un gran amigo, compañero de luchas y de conquistas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Seja bienvenido, querido compañero, ministro Luis Ignacio da Silva, sea bienvenido, ministro Lula. Yo cuento con la experiencia del expresidente Lula. Yo cuento con la identidad, con la identidad que él tiene con nuestro país, con el pueblo de nuestro país. Es con eso, con lo que yo estoy contando. Cuento con su capacidad incomparable de observar a las personas, a nuestro pueblo, a los ojos, y de entender a ese pueblo, de querer lo mejor para ese pueblo, y también de ser entendido también por ese pueblo, y de ser amado por ese pueblo. Su presencia aquí, compañero Lula, nos prueba que usted tiene la grandeza de los estadísticos y la bondad de los verdaderos líderes. Nos prueba que no existen los obstáculos en nuestra disposición de trabajar juntos por Brasil. Ese nombramiento, esa designación, ustedes ven ahí, el acto oficial fue esta mañana, apenas 40 minutos después, se conoció la decisión de un juez federal que ordena que Lula no puede asumir el cargo. O sea, que duró muy poco en este cargo. Bueno, decía el juez, el juez se llama Itaguiva Cata Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, que en la decisión que anulaba ese nombramiento de Lula, él decía que Lula obviamente estaba como en su condición de jefe del gabinete prácticamente, porque era ministro de la presidencia, como fue nombrado, jefe del gabinete, y en consecuencia podía influir para que en el ministerio público se destituyera a las personas que le han venido persiguiendo. Entonces, decía él que Lula con esto lo que buscaba era justamente poder aplastar aquelas iniciativas de la justicia. Y decía, oigan ustedes, que en esa decisión no solamente se dejó nulo el nombramiento de Lula da Silva, hasta tanto el Tribunal Supremo se refiera al tema, es decir, conozca la decisión, sino que eso diría, sugiere, dice el juez, que la presidenta Dilma Roussel ha cometido delito de irresponsabilidad, delito de responsabilidad, y dice al nombrar a Lula ha cometido delito de responsabilidad puesto que la ley veta al presidente de la república cometer actos contra la probidad de la administración pública, y si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar intervención indebida y odiosa en la policía, en la fiscalía y en el poder judicial, dice ese juez. De manera que momentos después incluso de que el juez emitiera esta declaración y dijera que Dilma Roussel podría estar cometiendo un delito al nombrar a Lula ahí, la Cámara de Diputados de Brasil decidió retomar un proceso para hacerle un juicio político a la presidenta Dilma Roussel, de manera que ahí la situación se pone... Más difícil, pero además ayer... Eso es lo que necesitamos aquí. Si una vez se dio a conocer los saudíes aquí, casi es poco probable, sobre todo por el sistema judicial que tenemos, encontrar jueces con ese nivel de independencia, aquí ya vimos, pero si los jueces han declarado que recibieron dinero para dos transportistas, o sea jefes de camioneros, en este país nos estamos preguntando si el sistema es capaz de juzgar al jefe de un grupo de camioneros y hay países que están juzgando a presidentes. Entonces, bueno, horas después, 40 minutos después, fue dejado sin efecto este nombramiento. Hay que decir que tú dices, el Congreso está convocando esta sesión y es muy importante lo que ocurrió porque un partido que era parte de la alianza con el Partido de los Trabajadores ha retirado su apoyo, maneja el Ministerio de Trabajo y ha entregado al gobierno el Ministerio de Trabajo y se ha alejado. Aunque no es un partido trascendente e importante, pero tiene 21 diputados y un senador, ya es una fuerza que el PT ha perdido, o que perdió este gobierno. Vamos a ver qué pasa, es muy difícil. Vimos al Movimiento Sin Tierra anunciar una marcha en defensa de Lula y de Dilma. Vamos a ver, para tener una opinión distinta, porque buena parte de la prensa también está dando cobertura solo a los que opinan contrario. Nosotros vamos a ver qué dice el Movimiento Sin Tierra, como ustedes saben, tiene prestigio internacional desde hace mucho tiempo por todo el trabajo que hizo por recuperación de tierras en Brasil. Estamos llamando a todos los trabajadores del campo y de la ciudad para que el día de mañana podamos hacer un gran día de lucha por la democracia, contra el golpe y por una nueva política económica para resolver los problemas de la clase trabajadora. Para nosotros, de los movimientos populares, y particularmente para el MST, Lula en el ministerio de Dilma frena en este momento el avance golpista en Brasil. Sin embargo, también creemos que solamente tendremos un avance más significativo de los proyectos populares, de los proyectos populares, de los programas sociales, si Lula en el ministerio, en el gobierno de Dilma, pueda ayudar, atencionar y a cambiar la política económica y el rumbo que tiene este gobierno. Nosotros seguiremos haciendo nuestro rol, nuestra tarea fundamental, que es convocar las movilizaciones de la clase trabajadora y ya ahora en este próximo 18 vamos a estar todos en las calles y seguimos las movilizaciones presionando el gobierno por el cambio de rumbo, por el cambio de la política y también en contra de los sectores golpistas reaccionarios de la sociedad brasileña. Esta es la posición del movimiento Sin Tierra, hablan de golpe de Estado, de intentos de golpe de Estado. Uno no sabe, la situación está, es una cosa cambiante cada minuto en Brasil, hay que estar pendiente de Brasil. Uno no sabe si en cuestión de horas la presidenta está afuera, esa es la verdad. Es una situación de crisis que evoluciona rápidamente. Pocos países hemos visto con este nivel, o sea, de actividad. Tiene una gran actividad, como si fuera una actividad volcánica, lo que está viviendo Brasil en este momento. Ayer mismo se calcula que más de un millón de personas salieron a las calles una vez que escucharon el audio. Incluso el gobierno acusó al juez federal que dio a conocer los audios con las conversaciones de Lula de intentar erosionar públicamente al gobierno. Ahí tienen ustedes, gente en las plazas, en los centros, salieron con imágenes, mira, de Lula, con cachos y todo, y con las imágenes de Dilma pidiendo su destitución. Se movilizaron por todo Brasil. Yo te dije ayer y dije a la gente que ve este programa que no quedaba bonito para Lula en medio de una situación y para el gobierno intentar esa jugada de llevar a Lula a ministro, jefe del gabinete. Había que esperar a que se conozca en justicia eso. Vamos al territorio aquí. Ha habido una protesta en el día de hoy, en la mañana de hoy. Los médicos, las enfermeras, los bioanalistas y demás integrantes de los trabajadores del sector salud en el área pública se han manifestado frente al palacio y protestaron allí con la boca sellada. Se pusieron cinta adhesiva en la boca y, aunque no hablaban, pero tenían pancartas en las cuales alusivas a sus demandas. Son varias demandas que ha hecho el sector de salud, los trabajadores del sector público de la salud, pero todo parece indicar que, y ya lo ha reiterado la ministra de Salud Pública, que ella no, que ella no tiene dinero, no tienen dinero para aumentarles el sueldo. Al menos esa vez ocurrió sin incidentes, como tenían que ser, tenían que dejar a esa gente tranquila, protestaron, no hubo mayor incidente y ahí están. Tienen la imagen, la más visible, la de Waldo Ariel Suero, pero por supuesto otros miembros del Colegio Médico Dominicano con la boca tapada. Pasamos de ellos rápidamente. Y vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos, hoy es un día importante para la prensa, para la historia. De la prensa dominicana.